Nuestra música tropical cada día es más relevante alrededor del mundo. Y hablar de ella, obligatoriamente tenemos que nombrar a un personaje de personajes. Álvaro José, el Yoé Arroyo. Y con él, sus alumnos más aventajados. Uno de ellos, Ricardo, el Pinojeda. Se dedicó a detallar, a escoger minuciosamente, esas canciones que hicieron a ese gran bailador como tú y como yo. Damas y caballeros, señoras y señores, con ustedes, la nómina del PIN y su tributo al son del yo. Tú cuidabas. París. París. Rumbero. París. ¡Ay, papá!